La Arbilla Miegosa Este programa no contiene calcio, así que beban leche. Advergénsela, Rilla Miegosa. Es un personaje basado en los cuentos de Meloni-Watt. Hoy presentamos El Gran Error. ¿Puedo apilarles eso? ¡Guau! Debería ser famoso, señor. ¡Permítame, por favor! ¡El mundo debería conocer tu talento! ¡Hora de acomodar! ¡Impresionante! ¡Muy molesto, pero impresionante! ¡De nada, señor! Almacén allá, abierto. Todos tienen razón. Debería ser famoso. Escuché que al ser famoso, te dan todo el queso gratis que quieras. No siempre te entiendo, Dave. Además, no todo el mundo puede ser famoso. ¡Mira, madre, mira! Hay un artículo sobre mí en la revista de gerentes mediocres. ¿Y qué? Yo salí en Amamá, no le importa. Pero merecen la fama. Ellos dirigen la tienda. Sí, es un especial de una hora que trata sobre mí, Buck, la leyenda tras los dientes. Eructo bimestral. ¡Qué bien por ellos! Pero no necesito la atención. Solo hago lo que hago y con eso me basta. ¡Vaya, vaya! ¡Qué hermosa pila! ¡Ah, pila! Se dice apilación. Me llamo Wilson P. Pila, editor en jefe de la revista Apila. Me encantaría hacerte un reportaje para la portada. ¡En la portada! ¡Yo solo! ¡Ah, no está interesado! ¡Me interesa! ¡Me interesa! ¡Fantástico! Volveré mañana para fotografiarte. ¡Asegúrate de apilar algo fuera de este mundo! ¡El mundo al fin conocerá el fantástico talento de ardilla, Orville Piedosa! ¿Orville? ¿Por qué eres ardilla? Aún no te entiendo, Dave. Almacena ya cerrado. Abierto. ¡Lo hice! ¡Mi obra maestra! ¡Quiero ver! ¡Dave! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡El fotógrafo llegará en cualquier momento! ¿Podrías cuidar la pila mientras me lavo? ¡Sí, señor! ¡Que nadie levante la manta hasta que vuelva! ¡Claro! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Ni una sola persona! ¡Por supuesto! ¿Seguro? No imagino absolutamente ninguna manera en que esto pudiera llegar a salir mal. Bueno, ahora vuelvo. ¡Ah! ¿Y si alguien ya está ahí abajo? ¡Uh! ¡Ah! Mmm... ¡Queso en lata! ¡No! ¡No lo hagas, Dave! ¡Ah! ¡Cola! ¿Cómo pudiste? Bueno, equipo. ¡Por aquí! ¡Ah! Me lavé las manos tres veces para la foto. Oí que la cámara te añade 50 gérmenes. ¡Ardilla! ¡Ardilla! Fue algo malo. ¡Mala cola! Cuando estés listo. No, pero... Pero no, pero... ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Ah! ¡Aaah! Pero... ¡Eso es! ¡No! ¡Es que... ¡Brillante! ¿Es qué? Es tan posmoderno. La forma en que las latas se mezclan con el suelo es una poderosa declaración sobre el consumismo. ¡Esto es el futuro de acomodar! ¡Pero no creo! ¡Se llamará la maniobra de las latas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Tú serás una estrella! ¡Pero...! A veces me llaman estrella, pero es por mi tamaño y mis gases. ¿Dónde está su queso? La maniobra de las latas. No lo sé. ¿Esto es necesario? Es divertido. Y no solo viajamos en una troncocina. ¡Nuestra troncocina va en otra troncocina! Troncocinas. ¡Oigan! ¡Eso es malo para la retina! La ardilla miedosa. La película. ¡Vamos! ¡Tenemos un barco lleno de huérfanos que salvar! ¡No hay mucho tiempo! ¿A decir verdad es buena película? Mi héroe. ¡Me encantas, Mildred! La ardilla miedosa. La película. ¡Ardilla! ¡Mira lo que me mandaron solo por ser amigo de un famoso! ¡Pero es igual a tus otros chalecos! ¡Lo sé! ¡Pero este es veinte veces más caro! ¡Alguien me envió un organizador de organizadores de calcetines! ¡También un libro sobre la fécula de maíz! ¡Y una barra de jabón autolimpiante! ¡Mis fans me conocen tanto! ¿Sabes? No estaba seguro, pero lo de ser famoso sí tiene beneficios. ¿Quieres tocar mi peinado? ¡Oh, qué mal! ¡Ah, solo Paddy lo toca! ¡Ah, es la ardilla miedosa! ¡Ah, es tan famoso! ¡Nuestras libretas de autógrafos! ¡Permítanme! Hola, señor Dave. Soy de la revista Amigos de Gente Famosa. ¿Qué se siente ser amigo de alguien tan famoso? ¡Díganos, coméntenos! ¡Genial! Al principio pensé que Ardilla se enojaría cuando derribé las latas, pero de hecho le dio gusto. ¿Cómo? ¿Usted inventó la maniobra de las latas? Pues sí, yo diría que sí. ¡El zorrillo es el verdadero genio! ¡Ardilla es un proje! ¿Qué? ¡No! ¡Chico, tú vas a ser una estrella! ¡Yo no lo entiendo! ¡Pero soy un gran acomodante! Bueno, pudo ser peor. Sí, es peor. Genio. Almacena ya, abierto. ¿Y qué necesitas acomodar? ¡No necesito a un fraude en mi tienda! ¡Pero, ¿quién acomodará todo? Tu nuevo trabajo es limpiar el otro lado del estante. ¡Con bugue! ¿Qué? Ajá. Me gusta usar la lengua para que estén brillantes. ¡Me siento enfermo! A mí me pasa mucho. ¿Dave? ¿Dave? ¿Dónde has estado, Dave? Hola, soy Chad. Voy a cumplir los deberes de Dave con sus amigos, ahora que ya se volvió famoso. ¿Él no está aquí? No, no. Es demasiado famoso para estar aquí. ¿Qué quieres que hagamos hoy? Podemos conducir un camión o abrazar un árbol o... Abrazar un... ¡Ay, olvídalo! Casi lo olvido. Gas. Primero pierdo mi trabajo. Luego pierdo a mi mejor amigo. Todo estará bien. Es lo que digo si alguien se siente mal. ¿Otra pregunta? ¿Qué se siente haber acomodado la mejor pila jamás creada? Pues, soy un verdadero genio. ¿Qué? ¡Pero era mi pila! ¿Tú hiciste... ¡Wosh! ¡Wosh! Al menos es lo que el perro dice. En realidad, yo solo hice... ¡Wosh! ¡Wosh! ¿Ardilla fue quien verdaderamente... Oye, tienes que dejar de hablar del tal Ardilla. ¡Queremos hablar con alguien famoso! ¡Arruinas la vibra! Señor D, buenas noticias. Vamos a repetir la portada de nuestra revista... ...y queremos que tú crees una nueva pila. ¡Sí! ¡Así es! ¡Va a ser fabuloso! ¡Lo haremos en el almacén donde te descubrimos! ¿Me dan queso gratis? ¡Queso! Acomoda la pila y tendrás todo el queso que te imagines. ¿Qué estás imaginando? ¿Puedes creerlo, Richard? ¡Se lleva todo el crédito por mi pila! ¿Tarjetas coleccionables? ¿En serio? ¡Hola! ¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Tienes que enseñarme a acomodar! ¡Vaya! ¡Es el acomodador estrella! ¡Solo quiero queso, Ardilla! ¡Oiga, conductor! ¿Puedes llevarme a...? ¡Voy a colgar! ¡Pero...! Almacera ya, abierto. ¡Listo para mi primer día limpiando la parte de abajo! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Acomódalo bien y volveré en 20 minutos para tomar la foto! ¡No es mi problema! ¡Bunger, enséñame con qué trabajamos! ¡Guau! Son los estantes más limpios en 800 kilómetros. ¡No sabía que estuvieran tan limpios! ¡Deberías decirle a la gente eso! A mí no me interesa la gloria. Hago lo que hago porque amo lo que hago. ¿Sabes qué? Es correcto. No gramaticalmente, pero sí. Dave, lo siento. Sentí celos, pero solo quiero hacer lo que sé hacer. No es por las troncosinas o clubes finos. O portadas de revistas o adaptaciones de películas. ¡Uy! ¡No olvides los juegos de video! ¡Cierto! ¡Es por hacer lo que uno ama! ¿Hacer lo que uno ama? Sí, de eso hablaba. Muy bien, señor D. ¿Listo para tomar la foto? ¡Sí, lo hizo! ¡El genio lo hizo de nuevo! ¡Alto! La ardilla miedosa hizo esta pila. Él es el acomodador. ¡Yo solo derribo! ¡Solo hago esto! ¡Date, no! ¡Loco! Fallas épicas. La revista. ¡Ardilla! ¡Limpia este queso! ¡Ahora! ¡Seguro, Néstor! ¡Vuelvo a lo que amo! ¡Gracias por ayudarme, Dave! Yo vivo el sueño, ardilla. ¡Solo vivo el sueño! Hoy presentamos... ¡El tesoro de ardilla! Almacena ya, abierto. Los lunes hacen que la gente se sienta triste. ¿Qué? ¡Se acaba el fin de semana y hay cinco días de trabajo! ¡Todo el mundo ama los lunes! ¡Ya verás! ¡Feliz lunes, mis patriotas compañeros! ¡Listos para convertir este día en una gran aventura! ¡Sí! ¡Estás despe... despe... pues va! ¡Seguro! Odio decir, te lo dije. Por eso traje a este. Te lo dije, ardilla. ¡Te la bebo de esto! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias! ¡Por favor, amigos! ¡El lunes es divertido! Si el lunes fuera martes, odiaría los martes mucho más que el lunes. ¡Sí! ¡Eso no tiene sentido! Los lunes son tan malos que probablemente los inventó un señor llamado Malalunes. ¡En un lunes! ¡Ahora solo...! Si el lunes fuera mi bicicleta, la dejaría afuera sin cadena para que alguien se la llevara. Pero eso estaría mal y la policía atraparía al responsable y te devolvería tu lunecicleta. ¡Así que solo hay que divertirnos! ¡Es todo! ¡Alejar la depresión del lunes! ¡Sí! ¡Equipo, almacena ya! Vengan aquí y todo mundo ponga su mano arriba de la mía. ¡Así! Solo... ¡Néstor justo decía que...! ¿Quieres algo que hacer? ¡Limpia el sótano del sótano! ¡Ven! ¡Néstor entiende! ¡Yo iré a limpiar el sótano del sótano! ¡¿Quién me sigue?! ¡Llevanten la mano o digan yo ardilla o déjenme saber que hagan algún ruido? ¡Está bien! Dave y yo lo revisaremos primero. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Está oscuro! ¡No! La oscuridad es un amigo que no ves. ¿Qué es esto? ¡Es un viejo mapa! ¡Dave! ¡Un mapa del tesoro! ¡Los mapas siempre van a un tesoro o a un aeropuerto! ¡Amo los aeropuertos! ¡Son como una estación de tren del cielo! Dave, mi amigo, ¿estás listo para la más grande aventura de la historia? ¿Y iremos a una fábrica de salsas? ¡No! ¡Buscaremos un tesoro! ¡Es casi lo mismo! ¡Tesoro! ¿Cuánto será? El caldo se hace con agua. ¡Será la mejor aventura de un lunes! ¡Alguien debe cuidar la tienda! ¡El hijo! ¡De ti, marijatón se queda! ¡Vamos! El mapa dice que empiece aquí. Pista número uno, camina hacia el sol naciente. Bueno, ¡acabar! O podemos ir al este. ¡Se fue por allá! Oigan, escuchen todos. ¿Les digo qué haré con mi parte del tesoro? No odies al jugador, Mildred. Odia el juego. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo usaré mi parte para extirparme mi glándula eructadora. ¿En serio? ¿Tú crees que disfruto vivir así? ¿Hasta cuándo vamos al este? Dice, pueden relajarse y detenerse al llegar a las vías de trenes. ¡Debe ser un tren de juguete! ¡No, no, no! ¡Siempre mal, nunca bien! ¡Son vías de tren normales! Señora mamá de Néstor, ¡buen trabajo de equipo! Y es usted mala, pero bien dicho. ¡Vengan cinco! ¡Oh, no! ¡Au! ¡Quítate del camino! ¡Qué raro! Los trenes no viven en casas. Vaya, vaya, vaya. Pero si esa ardilla miedosa y su pandilla de desadaptados... Paddy, ¿tienes vías de tren en tu casa? ¿Vías de tren? ¿Qué crees que conduzco un chuchu exactamente en mi... ¡Si esto es por un tesoro, quiero una parte! ¡Hecho! No hay vías. ¡Qué pérdida de tiempo! Otro lunes horroroso. ¡No, no! Las vías deben estar aquí, en serio. Los mapas no mienten. ¡Vías! Jamás había notado eso. ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Tan sucio! ¡Pero es una aventura! ¡Tan sucio! Oigan, gente no hermosa. ¿Saben qué haré con mi parte? Paddy, 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 Paddy. ¡Tú! ¿Qué es lo que planeas? Pero solo quería un poco de agua. Escúchame, Paddy. Te pago para que grites mi nombre, no para que bebas agua. Pero mi garganta... ¡Lárgate! ¡Se acabó el descanso! Paddy, 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 Paddy. ¡Yo! 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 Al oeste, mira al suelo hasta que aparezca la flecha oxidada. Un momento. La flecha oxidada es un ancla... ¡Paddy! ¡Guau! ¡Eso! ¿Ves? ¿No es esta aventura la mejor? Pues, ya que nadie respira bajo el agua, la aventura se acabó. Esperen, si Sally estuviera aquí... ¡Hola, ardilla! ¿Qué haces? ¿Te ayudo con algo? ¿Necesitas que cargue algo? ¿Reviso un documento? ¿Te veo un riñón? Sally, ¿te gustaría tener una aventura? La última vez que me dijeron eso, terminé en una fábrica de salsa. ¡Pues esto será mucho mejor! ¡Buscamos un tesoro! ¡Uy, tesoro! ¡Usaré mi parte para clases de arte! ¡No es tenebroso! ¡Es arte! Solo... Solo hay que... Sí... ¡Recuerda levantar la bandera para seguirte! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Más rápido! ¡Ahí ya! ¡La flecha apuntó hacia allá! ¡La aventura duele! ¿Qué harás con tu parte, Néstor? ¡Bienvenidos al almacen allá de Néstor! ¡Estoy tan orgullosa! ¿Sueñas con ser el dueño, verdad? ¡Ah! ¡Qué no! ¿Por qué pensarías algo así? Bueno, les digo qué haré con mi parte. ¡Ah! 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 ¡Oh, un sombrero nuevo! ¡No puede estar lejos! ¡Por el bosque tú camina y después llega a la cima! Está bien. Solo se ve tan alto porque lo vemos desde abajo. Desde muy abajo. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Así! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡El plató de Funko! ¡Solo tenemos que cruzarlo! Luego bajamos la montaña, nos catapultamos sobre piedras filosas, nos escabullimos de los cocodrilos y pasamos por la granja de abejas más grande del mundo. ¡Y llegamos al tesoro! ¡Sí! ¡Hasta aquí! ¡Quiero una parte mayor del tesoro! ¡Yo creo que todos deberían! ¡Las vías estaban en mi casa! ¡Si alguien merece un poco más, soy yo! ¡El mapa estaba en mi tienda! ¡Nuestra tienda! ¡Su tienda! ¡Soy la única que respira bajo el agua! ¡Soy Zorrillo! Mildred y yo merecemos más porque no hemos dicho casi nada en el episodio. Digo, la aventura. ¡Todos somos partes iguales! ¡Cualquier tesoro que encontremos debemos repartirlo! ¡Basta! ¡Así no se supone que sean las aventuras! ¡El primero en llegar se gana el tesoro encontrando el tesoro antes que ustedes, bobos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Thank you! ¡Aaah! ¡Ya cambié, tío! ¡Oigan! ¡Llegamos al tesoro! ¡Está detrás de esa colina! ¡Solo por nuestra superfantástica aventura de lunes! ¡Síganme! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Todo mío! ¡Aventura de lunes cumplida! ¿Restaurante de pescado Tesoros del Mar? ¡El mapa era un mantel! ¿No es gracioso? ¿De pescado? ¿Pescado? ¡Oye, yo no como pescado! ¡Yo soy una pez! ¡Qué alocada y salvaje aventura! ¡Gracias, Néstor, por hacer de este el peor lunes de la vida! ¡Pero mamá! ¡Por favor! ¡Fue un grandioso lunes! ¡Adiós a mi operación! ¡Ya sabía que no había tesoro! ¿Crees que tengan salsa en el restaurante? ¡Apuesto que sí, amigo! ¡Apuesto que sí! ¡Jamás me curaré! ¡Brrr! ¡Brrr!